¡Suscríbete al canal! Solo golpearlo con la quema de los dedos. Cambiamos de mano. Ahora lo haremos con las dos manos. Recuerden que este golpe se hace con las yemitas de los dedos y encima de la frente. Coloco mi balón encima de la frente y voy a empezar a golpear con las yemitas de los dedos. Ahora lo realizaremos desplazándonos de un punto a otro. Ahora lo realizaremos del golpe teniendo nuestro cuerpo en posición básica. Entonces, aplito de pierna, bajo la cola y me voy a quedar ahí. Y voy a empezar a hacer mi golpe. Estos ejercicios todos los vamos a realizar durante 1 minuto 30 descansando 30 segundos. Y no olviden estarse hidratando constantemente, realizar el estiramiento al final de la sesión. Y nos vemos en una próxima. Gracias.